hola 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 a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno sabemos que a nicolás maduro le queda muy poco tiempo y esto lo sabemos porque pues muchas de nuestras fuentes y toda la información que hemos venido recolectando a través de todos estos días pues así no lo demuestra recuerda que hemos dejado un número de whatsapp en el cual puedes agregarte para que recibas algunas noticias que no podemos transmitir a través de este canal o de los otros canales que tenemos y que es muy importante que tú sepas información que nos dan directamente nuestras fuentes también te recomiendo que te suscribas al canal además mira el vídeo hasta el final para que sepas exactamente de qué es lo que estamos hablando y cuál es el concepto de lo que queremos informar Rusia y China no le están apoyando o no van a apoyar más a nicolás maduro esto fue lo que le dijo el señor encargado de la china a el canciller que envió nicolás maduro hacia ese país le dijo que no les iban a apoyar más económicamente lo mismo dijo Rusia hace unas semanas y que básicamente el apoyo económico que le podía dar Rusia directamente a nicolás maduro y a la dictadura de nicolás maduro estaba 100% condicionado a la salida de Juan Guaidó de la asamblea nacional es por eso que el día 5 de enero el señor nicolás maduro militarizó y a otro lo proclamó al señor ruiz parra dentro de la asamblea nacional aún así Rusia sigue con el apoyo militar digamos que ya no tan fuerte algo más de lejitos pero hay algo ahí que no sabemos qué es lo que está pasando pero Rusia tiene algunos militares exactamente a 18 militares en la frontera con Colombia exactamente en el Táchira aquí tiene a 18 militares viviendo en un hotel que tiene refrigeración tiene restaurante y todo pero lo curioso del caso de estos 18 militares que se encuentran en esa zona es que estos militares están utilizando prendas de uso privativo de la guardia nacional bolivariana es decir están tratando de pasar desapercibidos por parte de la población pero pues la gente por el idioma por su estructura física pues se da cuenta de que no son militares venezolanos también supimos que estos militares tienen les están dando órdenes directamente a oficiales y su oficiales dentro de la fuerza armada nacional bolivariana y estos están en toda la obligación de cumplir todas las órdenes que ellos les dan tanto así que tienen a de portero a un sargento en este hotel nadie sabe por qué y para qué se encuentran en esta zona ahora china no quiere apoyar a maduro económicamente y le propone que inicie una nueva etapa de conversaciones esto fue lo que se habló el día de ayer china está dispuesto a ayudar económicamente a nicolás maduro siempre y cuando él comience algún tipo de negociación directamente con juan guaidó esto da a entender que china en cualquier momento podría hablar de que juan guaidó o podría reconocer a juan guaidó como presidente legítimo de venezuela como ya lo hicieron algunos otros países que eran afines a él como bolivia noruega a raíz de lo ocurrido el 5 de enero decidió no seguir en su labor como negociación en venezuela se acuerdan que el año pasado hubo algunas negociaciones en noruega y en barbados pero desafortunadamente noruega mandó un comunicado en donde dicen que ya no van a servir de negociadores entre el estado de juan guaidó y el estado de nicolás maduro que la única forma que esto ocurriría era si las dos partes le solicitarán y llegaran en realidad a algún tipo de acuerdo no como lo que pasó en el año pasado que nicolás maduro empezó a pedir un montón de cosas y a pedir y a pedir y a pedir y a pedir y en últimas no llegaron a ningún acuerdo porque eran muy banales las cosas que pedía pero no quería acceder a nada la única razón ojo por esto la única razón por la que los eeuu no ha intervenido a venezuela es precisamente por el apoyo que tiene rusia y china en venezuela y ahora que ocurre pues que ya rusia y china están dándole la espalda a nicolás maduro al régimen de nicolás maduro y están haciéndole como lobby a juan guaidó es por eso precisamente que nos atrevemos a decir que el fin de nicolás maduro está muy cerca al china y rusia retirar su apoyo retirar por ejemplo rusia los militares que se encuentran en este momento en la zona de frontera y los militares que se encuentran en este momento reparando el armamento que le vendieron a venezuela que son más o menos 32 más 18 serían 50 al retirar este personal militar yo creo que inmediatamente los eeuu estaría haciendo una intervención en venezuela no lo han hecho precisamente por el apoyo que le ha dado rusia y porque hay militares rusos exactamente en venezuela en territorio venezolano esto ha hecho que el gobierno de donald trump pues para un momentito y diga no es que si nos metemos con esto nos podemos meter en un problema algo así como lo que estaba pasando en medio oriente eso quiere decir que el fin de nicolás maduro está muy cerca sin embargo con el apoyo de rusia y china nicolás maduro se siente seguro pero sin el apoyo de estos dos países nicolás maduro entraría en pánico ya hemos visto que no se ve casi en ninguna presentación cuando sale en algún acto público es precisamente porque está siendo custodiado por cientos de militares trump está condicionado a que el congreso lo deje actuar en estos momentos donald trump no tiene la misma autonomía que tenía hace unos días después de que pasó lo que pasó en medio oriente pues donald trump no ha podido no podrá actuar entonces otros países como colombia brasil que permitirían y que pertenecen también al tiar estarían listos para apoyar a prestar sus territorios para sacar al usurpador de venezuela a maduro le queda poco tiempo y él lo sabe pero está tratando de apoderarse a las malas de la asamblea nacional de mayoría opositora es decir nicolás maduro necesita en estos momentos sí o sí apoderarse de la asamblea nacional que controla juan guaidó precisamente y que juan guaidó es reconocido por más de 150 países a nivel mundial como el presidente legítimo de venezuela necesita apoderarse de la asamblea nacional ya lo trató de hacer montando allí al señor ruiz parra ya lo trató de hacer organizando otra asamblea nacional ya lo trató de hacer atentando contra la integridad de juan guaidó el día de ayer ahora el trabajo sucio todas estas cosas malas que vienen haciendo los oficialistas es decir los chavistas los que apoyan a nicolás maduro están siendo controladas por un solo sujeto si ustedes se dan cuenta todas este tipo de acciones las está controlando una sola persona esa persona es dios dado cabello que junto a los famosísimos colectivos chavistas con el beneplácito además de las fuerzas armadas nacionales bolivarianas que se ven impotentes ante la orden del segundo al mando del chavismo han permitido han permitido que hagan cualquier tipo de atentado en contra de los diputados opositores de la asamblea nacional tratando de diezmar los tratando inclusive en algunas ocasiones de comprarlos con dinero para que puedan votar a favor de la la oficialismo y en contra de la oposición afortunadamente muchos de ellos pues se dejaron comprar como el señor luis parra y muchos de ellos no se han dejado comprar como juan guaidó y todos los que en este momento le apoyaron el día 5 de enero a juan guaidó le ha tocado sesionar fuera de el palacio fuera del recinto donde regularmente se hacen las sesiones de la asamblea popular pero hay algo aún más importante por lo cual yo digo que a nicolás maduro y bueno las informaciones que a nicolás maduro le queda muy poquito tiempo ahora hay un tema muy particular y es el tema del señor bladimir padrino bladimir padrino no se encuentra nada conforme con las órdenes que le dieron el día de ayer cuál fue la orden que le dieron el día de ayer a bladimir padrino pues la orden precisamente era que él debía ir a ocupar alrededor del sitio donde se hace normalmente la asamblea nacional y reprimir y reprimir cuando hablo de reprimir hablo de acciones violentas y reprimir de manera violenta a los diputados que intentaran entrar a pues a sesionar obviamente estoy hablando de los diputados opositores bladimir padrino no estuvo muy de acuerdo con esta orden e incumplió la orden además él sí fue y rodeó como ustedes se dieron cuenta rodeó absolutamente todo el hemiciclo lo rodeó pero fueron fuerzas paramilitares las que en últimas hicieron el trabajo sucio porque porque bladimir padrino no está de acuerdo con reprimir a los a los diputados que están a favor de juan guaidó digamos que en esa actuación estuvo bien pero en de no reprimir los pero tampoco impidió que los colectivos hicieran lo que hicieron es decir que atentara contra la vida inclusive de juan guaidó eso quiere decir que habla de mil padrino le dieron la orden de que no se metiera de que no se metiera con los famosos colectivos que no los tocara que no los mirara que no les hiciera absolutamente nada y esto es malísimo malísimo para venezuela puesto que sus instituciones legales están siendo apaciguadas por grupos paramilitares y por grupos que no están al margen de la ley que están fuera del margen de la ley fuera del marco de la ley y que además son aplaudidos por el mismo chavismo por el mismo presidente y por el mismo segundo al mando de la presidencia que es el señor diosdado cabello quien los felicitó y dijo que eran unos héroes de la patria al no permitir la entrada de los diputados que estos diputados fueron elegidos democráticamente por el pueblo venezolano eso sí no lo tienen en cuenta pero ellos fueron elegidos democráticamente por lo tanto de pronto blay mil padrino esté pensando en pasarse al lado correcto de la historia esté pensando y esté recapacitando que el 30 de abril tuvo la oportunidad y no lo hizo del año pasado pero puede que este año rectifique su camino y vaya a favor de juan guaidó esto lo que haría es que se desbonaría el régimen de nicolás maduro como un castillo de naipes inmediatamente este señor apruebe su apoyo a juan guaidó obviamente si no es que antes el régimen se entera o se da cuenta de algo y le dan de baja de alguna forma bien sea al ejército o le hacen algo porque así es que funcionan las cosas en venezuela este es el vídeo que tenía para ustedes no olvides comentar suscribirte agregarte a la lista de whatsapp y darle like suscríbete activa la campanita nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por estar acá chao